Ahora, ya partieron, tu padre Sabetai Ayubel, tu padre Sabetai Ayubel es primo hermano de mi madre, y como sos la hija, y como sos la hija, somos primos hermanos segundos. Tu madre, espera a ver cómo se llamaba tu madre, cuando llegó mi nona, que no te va a decir el nombre porque a mi opinión tienes la foto con mi nona, si sos tú no sé, en el hospital cuando vino en 1961 había un accidente grande. Porque el autobús que los tomó del triunfa, al lugar, el asno del chofer, para no pisar al asno, los echó a todos al teón. El asno pasó, y el asno del chofer, dijo de no atacanarlo, los echó abajo a todos. Mi nona estuvo en el hospital, ¿sabes quién es mi nona? ¿Quién es por tiene Ayubel? La nona mía. ¿Quién es por tiene Ayubel? Y así, porque me dice el mazal, y tú te dice, y Lucy, ¿cómo no sabes quién es Lucy Ayubel? Lucy con Lusima Ayubel. Lusima Ayubel es del nono, es el marido de Fortuné. Fortuné tenía ocho hermanos y hermanas, ¿sabes quién son? Mi nona es cadernos. Se dice alvallero. Tu nona también era alvallero. De el padre, oro y salamón alvallero. Tú sos, as tienes, Pola. Pola es la hija de Vivi. Y Mordico. Y Misimachi. Bequizú, bequizú, topadúade con su ego. Somos primos segundos, primos hermanos, nunca nos vimos en la vida.